Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo capítulo sobre la creación de bots para Telegram. En los capítulos anteriores te he ido contando diferentes opciones para llegar hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Cómo podías crear tu bot utilizando Botfather, cómo podías crear un grupo y un canal donde publicar todos tus mensajes o lo que quieras publicar. Después te dije cómo podías enviar mensajes tanto al grupo como al canal. Y en el capítulo anterior ya te expliqué cómo podías hacer otro tipo de operaciones. Otro tipo de operaciones también muy interesantes. Operaciones como podía ser poner el título del grupo o del canal, poner la descripción del grupo o del canal. Incluso la posibilidad de poner, de fijar determinados mensajes en la cabecera tanto del grupo como del canal. Todas estas opciones ya las tienes ahí a tu disposición. Pero claro, a esto hay que darle un poquito de color. Hace falta que esto vaya cogiendo un poquito de espíritu, un poquito de mostrar distintas cosas de que el usuario no solamente pueda ver texto, sino que también le entre las cosas por los ojos, que al final por los ojos es por donde realmente disfrutamos. Y en este sentido vamos a enviar imágenes. Pero no solamente vamos a enviar imágenes tanto al grupo como al canal, sino que además vamos a cambiar los iconos. Vamos a cambiar el icono o la imagen de descripción tanto del grupo como del canal. Las vamos a poder cambiar utilizando también estos tipos de herramientas. Así que como de costumbre nos vamos a hacer pequeñitos. Y vamos a ir al escritorio. Aquí estamos. Ya estamos en el escritorio y esto de nuevo ha cambiado un poco respecto a las ocasiones anteriores. En este caso tenemos... En este caso, como te decía, tenemos por un lado el grupo de... El grupo no... Sí, el canal. El canal de Telegram en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha tenemos la aplicación, con el bot este que estamos haciendo poco a poco. Y en la parte inferior, como ves, van a ir apareciendo todas las teclas que voy pulsando para que veas exactamente las cosas que hago. Vale. Entonces, como te decía, lo primero es enviar imágenes. Para enviar imágenes vamos a crearnos un método de nuestra clase que sea... Def.send.foto. Set.foto. Sí. Set.foto yo creo que esa está bien. Set.foto. Y esto va a tener... El... El chat.id como de costumbre. Y luego va a tener dos variables. La primera variable es el nombre del archivo que queremos enviar. Y luego la siguiente variable es el título que le queremos poner a nuestro... A nuestra imagen. ¿Vale? ¿Esto de dónde lo he sacado? Bueno, pues aquí no hay ni trampa ni cartón. Aquí te lo voy a mostrar. Esto es la documentación oficial de Telegram. Y aquí tienes chat.id, que puede ser un entero o una cadena, que es requerido, la foto, que es el nombre del archivo, y el título Caption. El título Caption, efectivamente, el título. Nos permite hasta 1024 caracteres. Esto es muy interesante porque si queremos publicar en varios sitios hay que tener en cuenta estos imágenes. Aparte de esto, también tienes otra serie de variables, como puede ser PassMode, que lo que nos permite es pasarlo como HTML o como Markdown, que esto ya lo hemos visto anteriormente, y algunas como también Disable Notification, para que no envíe una notificación cada vez que publicamos algo. Bueno, pues con esto, simplemente lo que tenemos que hacer es, como de costumbre, me voy a ir un poquito más arriba y me voy a copiar, por ejemplo, este de aquí. Para que veas es que al final, realmente, lo que tenemos que modificar es poco. Luego, hemos dicho que el mensaje que hay que enviar es SendFoto, este de aquí, este es el método, SendFoto, que lo vamos a cambiar, F1 SendFoto. Voy a ponerlo en la mitad. Los parámetros que vamos a pasar, hemos dicho que son el ChatID, y luego es el CaptionCaption. Perfecto. Y luego, Files, que va a ser igual a... A ver... A foto, perdón. Foto. Foto. Este es un poco lo más extraño, quizá, porque esto no lo hemos visto hasta ahora. Y esto es FileName, coma, Open, FileName, coma... Este, probablemente, es lo más raro que hemos hecho hasta ahora. Aquí, en esta línea, lo que hacemos es decirle que vamos a pasarle un tipo foto, aquí el nombre del archivo, y aquí, pues, el archivo que vamos a abrir. Realmente, esto deberíamos de toquetearlo un poco más, maquillarlo un poco más. Me refiero a toquetearlo y maquillarlo en el sentido de que deberíamos de comprobar que antes de enviar esta llamada, antes de hacer esta llamada, el archivo, el FileName, existe, porque si no, lo que nos va a dar va a ser un error. Pero bueno, para los efectos, yo creo que lo que vamos a hacer, evidentemente, es hacerlo bien. Entonces, queda aquí hacer una pequeña modificación, que es Files igual a Files. Y con esto ya lo tendríamos. Así de sencillo, así de sencillote es. Ahora, simplemente, igual que hemos hecho en otros, lo que vamos a hacer, de nuevo, va a ser crear def send photo to channel self, file name caption y ahora aquí, pues nada, como de costumbre, el try dos puntos, return self send photo, abrimos paréntesis, el chat id, que es self. Este es al canal channel, coma, file name, coma, caption. y con esto ya tendríamos la primera parte, except, exception, as exception. Y con esto ya tendríamos una parte bien resuelta, y luego print exception, y return none. Vale, con este ya tendríamos el del canal, y ahora vamos a hacer lo mismo, 5k, en verde tu channel, tu group, send photo, y aquí, y ya lo tendríamos, con esto ya tendríamos la parte de, tanto enviar fotografías, al canal, como a nuestro grupo, vamos a ponerlo aquí al final, y aquí sería print, para saber el resultado, telegram bot, send, esto es el canal, vale, send photo to channel, perfecto, hemos dicho que ahora viene el nombre del archivo, que yo ahora creo que era, punto raya, se llama, lo tengo aquí preparadito, era un jpg, nature, 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 punto jpg, nature, punto jpg, y el título, le vamos a poner, coma, madre mía, coma, comillas, naturaleza, viva, bien, no, send photo to channel, tal, 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 naturaleza, viva, y ya está, lo guardamos, y control, y control, era F5 para ejecutarlo, perfecto, y ahí lo tenemos, una maravilla, ahí está, ahí está, ahí está, ahí tenemos la imagen, perfectamente, en su sitio, lo mismo podríamos hacerlo para el canal, vamos a hacerlo para el canal, para el canal, no para el grupo, y ahí lo tenemos también, nos la ha enviado, evidentemente, esto está programado, y esto no tiene misterio, aquí lo envía perfectamente, tanto al grupo como al canal, como veis, ya tenemos, una parte muy interesante, para empezar a enviar cositas multimedia, ahí le hemos puesto un título, por supuesto que le podemos hacer, un título bastante más, bastante más potente, que al final, esto es una de las cosas, que quería comentar, he dicho que eran hasta 1024 caracteres, ten en cuenta que en, yo creo que ahora en Twitter, están 280, en más todo son 500 y pico, en fin, que tienes aquí, todavía marcha, para escribir todo lo que tú quieras, esto es algo realmente, muy, muy interesante, y con muchas posibilidades, y como te digo, no solamente puedes enviar esto, porque yo lo he puesto aquí a huevo, pero también podrías elegir, para que enviara, con formato markdown, o con formato HTML, lo cual, te da una cantidad de opciones, para hacer brutales, pero bueno, no solamente quería hacer este, también quería hacer, otros dos, métodos adicionales, que son, estos de aquí abajo, a ver si los encuentro, set chat foto, a ver si está, set chat foto, este de aquí, set chat foto, y delete chat foto, esto lo que te permite, es personalizar, la imagen del chat, o del grupo, e igualmente, el delete chat foto, para eliminar, para eliminar esa imagen, de tanto del grupo, como del canal, esto lo puedes hacer, de forma programática, como acabas de ver, simplemente es implementar, estos dos métodos, y a correr, y los parámetros, que hay que pasarles, son bien sencillos, son el chat id, y la foto, mientras que, en el método, de delete chat, el único parámetro, que hay que pasarles, es el chat id, pues ahora, vamos allá, vamos allá, vamos a implementar, estos dos métodos, entonces, para implementar, estos dos métodos, devs en foto, vamos a copiar, hasta el 27J, 28J, set, chat, foto, esto ya no nos hace falta, hemos dicho que era, si no me acuerdo mal, set, chat, foto, set, chat, foto, borramos esto, porque solamente, le tenemos que pasar, el chat id, y foto, con lo cual, con esto, ya tendríamos, el set, chat, foto, perfecto, y ahora, de la misma manera, hemos dicho, set, chat, mierda, perdón, set, chat, foto, tu, channel, filename, vale, set, chat, foto, con este, ya tendríamos uno, set, chat, foto, to, group, set, chat, photo, group, set, set, group, set, chat, photo, set, photo, photo, file name, aquí está perfecto, ¿no? Pim, pim, set, chat, photo, set, group, perfecto, y ahora nos queda la otra operación, que te he comentado anteriormente, que es, la de borrar, para borrar, hemos dicho que era, tef, delete, chat, foto, vamos a ver si es así, delete, chat, foto, delete, chat, foto, perfecto, self, coma, chat, id, 28K, 20, 20, 20, 20, no, veo que no están saliendo las imágenes que yo quiero mostrarte vale ahora sí, no sé por qué han dejado de mostrarse delete chat foto delete chat foto chat ID y no hay que ponerle nada más fíjate que fácil, con este ya lo tendríamos y ahora nos quedarían los otros dos que es 27 nada hemos dicho que sería delete chat foto comillas delete chat foto y delete chat foto to group to channel self delete chat foto vale, perfecto ya lo tenemos delete chat foto tal, tal, tal para link, para run lo tenemos aquí todo perfecto nos vamos aquí al final vamos a quitar esto para, vamos a comentarlo nada más ui, 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 u y vamos a poner print el nuevo método que hemos creado tv.set chat foto to channel este es el grupo el channel to channel y ahora abrimos paréntesis y son solamente el nombre del archivo que el nombre del archivo era nature vale guardamos y ahí lo tenemos a la primera, madre mía le hemos cambiado el nombre le hemos cambiado la imagen ahora la misma operación vamos a quitárselo y vamos a poner print tv.delete chat foto to channel y ya está con esto ya lo tenemos lo ejecutamos aquí hay algún error hemos dicho delete chat foto ah claro me he dejado esto por borrar ahora sí ya está ya le hemos quitado la imagen ahora simplemente se la tenemos que reponer vamos a ver si se la podemos reponer esta es ah mira ya lo tengo aquí canal grupo vale perfecto ah pues se lo podemos poner delete chat foto mira vamos a hacer una cosa 2x vamos a poner aquí unos sleep time punto sleep de un par de segundos y un par de segundos este será nature y este va a ser grupo este no este es el canal estamos modificando el canal canal punto jpg perfecto ya lo tenemos hay que importarse el time me lo voy a importar aquí si no es mucha molestia import time vale y ahora a ver a ver a ver lo que le he puesto aquí es un time me lo he importado aquí y aquí le vamos a poner primero que le ponga el de naturaleza y luego que lo cambie vale lo guardamos y función f5 aquí nos lo ha puesto lo ha cambiado y no sé si lo ha vuelto a cambiar ah bueno claro que le he puesto 2 segundos efectivamente la impaciencia la impaciencia me puede lo ha cambiado primero al de la naturaleza luego lo ha quitado y luego le ha puesto el del canal perfecto de esta manera lo puedes hacer todo lo dinámico que tú quieras todos los días puedes bajarte una imagen desde un splash por ejemplo y ponerlo de imagen de tu canal y así poder hacerlo un poco más dinámico así que ya has visto cómo enviar imágenes y cómo cambiar de forma dinámica tanto el título del canal perdona tanto la imagen del canal como del grupo como quitársela en fin hacer todo este tipo de operaciones y esto es lo que te quería contar espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo venga nos vemos en el siguiente chau